Entonces me dijo a mi, me tienen confundido, no estoy confundido, no más quiero que aparte de día ese, ya tenía como dos o tres semanas diciéndolo, pero dice la palabra del Señor, honor a quien honor, honor mereces, amén, yo pienso que es gratitud y gratificación por la rica misericordia que el Señor tiene con cada uno de nosotros, de poder poner nuestros pies dentro de esto, y que el pastor, de pastores, el Señor Jesucristo, ha dado el privilegio a mi hermano Pablo, de tener esta congregación tan linda, hermano, Dios le bendiga a cada uno por el soporte que han hecho, gracias al equipo de varones, hay luchas, hay pruebas, hay tribulaciones, sí, pero que un día, como este sea en especial, todos los días sean especiales como para nosotros en el Señor Jesucristo, nuestro pastor, pastor, amén, damos la honra y la gloria a aquel que lo merece, Jesucristo, pero mi hermano pastor es un día muy especial, mi hermano pastor, el Señor le bendiga, disculpe, disculpe que lo hayamos tenido confundido de esta manera, pero era necesario hacerlo, verdad, no sé si el hermano obispo venga al camino, no sé, pero, o si no llega, gloria a Dios de todos modos, amén, aleluya, 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 también nuestro hermano Leonel, tiene un canto especial, y los jóvenes tienen otro canto especial en seguida, entonces, me dijo el hermano pastor, arregle las cosas porque me tienen confundido, y allá de la que decirle, no podía decirle nada, dijo, no, solamente todo el día especial, o sea, que se sintiera comprometido de una vez, le dije yo, con pocas palabras, siéntese comprometido para el sábado 13 de septiembre de octubre, y punto, no le dije más, pero él estaba soñando con el hermano mismo que iba a venir a hablar con él, ahora, gloria a Dios, pero lo bueno que él estaba listo, mi hermano Leonel, yo también le doy gracias, señor hermanos, por darle esta oportunidad a mi pastor de otro año más de, en esta iglesia, dice la palabra del señor, que nada le he dado al hombre, si no le viene de Dios, y a él ya ha dado este ministerio, hermanos, no dude, porque dice la palabra de Dios, que nada, nada, le he dado al hombre, si no viene de Dios, hermanos, y él es un valiente, porque dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos se hace fuerte, y los valientes lo arrebatan, hermanos, todos en esta mañana, hermanos, somos valientes, juntamente con nuestro pastor, hermanos, en el cual nos sentimos gozosos por hacer su día, porque, hermanos, este lugar no es de cobardes, hermanos, los cobardes no entrarán al reino de los cielos, los cobardes no están aquí, hermanos, esos se van a las cantinas a deshidratar sus penas, sus problemas, hermanos, pero el valiente, hermanos, las afrenta, las afrenta aquí en la iglesia, con el señor, pidiendo a Dios, pidiendo consejo al pastor, hermanos, yo quiero cantar un canto, hermanos, para gloria y honra del señor, y decirle al pastor, hermanos, que llevar la cruz de Cristo, a veces el dolor, hermanos, pero vale la pena, vale la pena, porque ya viene la recompensa, bendito el nombre, el 8, hermana, por favor, gloria a Dios. Aleluya, 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 gracias. Un canto, viejito, lo hemos esperado. La senda de su amor, la ley de sus palabras, no es de variación, mantienes la jornada, así a la salvación, concedeme, señor Jesús, poder llegar a su mansión, lugar de santa y plena luz, ciudad de rica, bendición, cuantos quieren estar en esa ciudad, no echa de manos, sino de manos sagradas. Divina esperanza, para la humanidad, Virtió en abundancia, cual luz en claridad, la gloria del calvario, fue la crucifixión, aleluya, 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 aleluya. Por nuestra regredición, concéreme, señor Jesús, poder llegar a tu mansión, Lugar de santa y de salud, ciudad de rica bendición, con sermos Señor llegar a tu mansión. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir adelante, hermanos. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga, que le eche ganas. ¿Y qué deseamos para Él? Que Dios los bendiga. Amén. Y que le den fuerza. Amén. Y yo voy a invitar a los jóvenes que pasen acá al frente. Amén. Y que entonemos este canto. Dios bendiga a los jóvenes y a la mesa directiva de ellos también. Amén. Dios bendiga a los jóvenes. Cada persona que esté a cargo va a ser muy diferente. Y qué bonito porque cada año vamos a aprender cosas nuevas. Amén. Amén. El canto se titula Felicidades, Pastor. Aleluya. Es un canto que inspira mucho y animamos a nuestro Pastor que siga adelante. Amén. 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 En este día, día de fiesta y de felicidad, la juventud en el Señor, a Dios en zona, a en esta canción, pues a su Hijo, ha permitido pasar un año más. Amén. 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 Estamos de su Hijo y de felicidad. Amén. En este día, querido Pascón, y otro año que el Señor te permite pasar. Lo has dedicado al Señor para servirle en tu obra de amor. A Dios pedimos que extienda su mano de poder para matarte y dar respuesta hasta el final. Felicidades, amados hermanos, a Dios bendimos que extienda su vida. Felicidades, felicidades, en este día, querido Pascón. Felicidades, amados hermanos, a Dios bendimos que extienda su vida. Felicidades, felicidades, en este día, querido Pascón. Felicidades, amados hermanos, a Dios bendimos que extienda su vida. Felicidades, amados hermanos, a Dios bendimos que extienda su vida. Felicidades, amados hermanos, a Dios bendimos que extienda su vida. Felicidades, felicidades, en este día, querido Pascón. Felicidades, amados hermanos, a Dios bendimos que extienda su vida. Felicidades, felicidades, en este día, querido pastor. La palabra del Señor dice, el monstruo 1-9, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes tu alma conforme a todo lo que me desestimé, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no te demas que desmayes, porque mi amor a tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios los bendiga y esperamos que siga adelante nuestro pastor y oremos por él. Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos estamos orando? ¡Aleluya! Le doy gracias a Dios por este día Y le doy gracias a mi pastor Esto es parte de los intermedios para el pastor Gracias ¡Gloria, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! Podemos dar un fuerte aplauso al glúteo de Dios en el catálogo ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios, Dios, Dios! Yo también ya me puse nervioso como maya ¡Aleluya! Yo quiero cantar un canto también Pero no sé si puedo hacerlo porque estoy nervioso ¿Eso cómo lo hacemos? ¿Lo cantamos? ¿Me ayuda? Dice el título de este hilo Dice Yo he visto llorar un ángel O si no lo han escuchado, ustedes me van a ayudar Dice, a ver si lo cantamos, ¿eh? Dice Yo he visto llorar un ángel Llorar de pena y de dolor ¡Aleluya! Dice, a ver si lo haces, yo he visto llorar un ángel ¡Aleluya! Dice, a ver si lo haces, yo he visto llorar un ángel ¡Aleluya! Dice, a ver si lo haces, yo he visto llorar un ángel que me va a dar un ángel que me va a dar un ángel que me va a dar un ángel! Que el mar como crean sus hijos, que han de impastos ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, a los niños se me está quitando! ¡Volví, por la paz, por todos! ¡Horas y horas de levantar! ¡Volví, por llevar la ayuda! ¡Aleluya! 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 Unaすごい Puerta El mal conmigo, que hará mi pastor, que hará mi pastor. El alquil que vivirá, que hará mi pastor. El mal conmigo, que hará mi pastor. El alquil que vivirá, 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 que hará mi pastor. ¡Aleluya! Es una bendición para este pueblo. Amén. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Y disculpe también la corrección, la mala corrección que puede ser en el canto. No lo practicamos en nada, hermanos, pero esto viene desde dentro del corazón y cada uno lo... ¡Aleluya! Y porque sabemos cantar, hermanos, lo ponemos por obra. Amén. ¡Aleluya! 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 Palabra del Señor, honor, sanque, honor, honor, aleluya. Hermano Pastor. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Departamos del Grupo de Valores. Hacemos un cheque para los dos. El Señor es bendito. Gracias. Gracias. Hermanos, Padre Cristo. Primeramente le doy gracias a Dios. Él es el que se lleva toda la honra. Gracias. Al Señor Jesucristo le doy toda la honra y toda la gloria. Amén. Él es el propósito de estar en esta reunión, hermanos. Quiero agradecer a cada hermano, a cada amigo, que hace posible esta reunión. No soy digno de tan grandes privilegios. Hermanos, pero Dios les puso a ustedes en su corazón. Yo se los quiero agradecer infinitamente. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, de que honremos a quienes nos presiden en la palabra. ¿Cómo nos vamos a honrar? De una manera de gratitud. De una manera, hermanos, de estar con nosotros agradecido con Dios. Y esta es la manera más grande, hermanos, que podemos darle gracias a Dios por permitirnos tener alguien que nos aconseje. Alguien con quien contar. Aleluya. Y quiero agradecer, hermanos, todo, todo lo que ustedes hacen por nosotros. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Anoche yo estuve soñando que iba para la iglesia y que estábamos en una reunión porque el hermano me dijo, el hermano obispo viene. Hermano, yo respeto a mi autoridad, mi obispo, estoy bajo la autoridad de él, sujeto a mis autoridades espirituales que el Señor ha puesto. Y yo me someto a esa autoridad. Y el hermano me dijo, el jueves, el martes, la vez pasada, me dijo, el obispo viene. Y dije yo, gloria a Dios, pero es una reunión extra, extra, no estaba ni en el calendario. Y anoche estuve soñando de eso. Que el obispo venía y pues me vengo y me digo a mi esposa, ¿sabes qué? No traje la documentación necesaria de la estrategia de Jesús. Y yo tengo que ir a buscar. Y fui, hermano, y yo no le he llenado. Porque el problema es que no es solo con el obispo, sino que después nos mandan cartas allá que le falta esta información a usted y tiene que llenarla. Y entonces, hermano, yo estuve soñando de eso. Y pues cuando vengo hoy en la mañana y le pregunto al hermano, y el obispo al rato viene, al rato viene, ¿verdad? Y hermano, quiero agradecer todo esto a lo que ustedes hacen por nosotros, hermano. Les amo a cada uno de ustedes en el Señor. Únicamente las palabras que yo les pueda dar a ustedes, hermano, siga buscando la verdad del Evangelio. Siga adelante. El reino de los cielos, hermano, es de verdad, no es de mentira. El reino de los cielos, hermano, nos está esperando. Esto no es una religión. El Evangelio no es religión. El Evangelio es salvación para aquel que cree primeramente. Y nosotros hemos creído a la palabra del Evangelio de Jesucristo. Hermano, les amo. A veces perdonen que yo tenga que hablarles la verdad, hermano. Pero Jesucristo, mi Maestro, el que me puso aquí, me puso para predicar la palabra que cambia, la palabra que transforma. El Evangelio, hermano, aleluya, que cambia y es un nacimiento nuevo de una nueva persona. Yo le digo en el nombre glorioso de Jesucristo, hermano. Vamos, adelante. Hermanos de Mosquía, yo les amo a ustedes en el Señor. Quiero agradecer por ustedes el esfuerzo que han hecho de estar acá. Yo sé que han dejado sus cosas en la casa. Yo sé que han dejado algunos trabajos. Yo sé que algunos han dejado sus quehaceres, hermano. Pero quiero agradecerles en el nombre de Jesucristo por la oportunidad que me prestan de estar aquí en este lugar juntamente con todos nosotros. Les amamos en el nombre de Jesucristo. ¿A los que les llamamos para los hermanos de Mosquía? ¡Sí, a los bendicados! Y les amamos el Señor. Somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo. Somos un solo cuerpo en el nombre de Cristo. Y todos juntos un día vamos a estar en la divina presencia del Señor Jesucristo. Ya no vamos a hacer un solo pueblo de la divina presencia del Señor Jesucristo. Desde el Señor Jesucristo ¡A los que les llamamos! 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 ¡Hermanos! ¿Por qué no estamos a su lugar un poquito y denme cinco minutos esta alabanza cuando la escuché caer de rodillas hermano Juan Tomás gracias mi esposa caer de rodillas y eso es lo que cada uno de nosotros hermano cuando llega algo a tu vida para cambiar tu manera de ser tu manera de actuar tu manera hermano de mejorar las cosas esperas algo y quiero decirle yo solo la sangre de Jesucristo nos puede cambiar gracias una gota de tu sangre sobre ti una gota de tu sangre sobre ti una gota de tu sangre sobre mi 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 yo te pido que me lleves ¡Gracias! Yo te pido que me lleves justo a ti Yo te pido que me lleves justo a ti Porque hoy quiero cambiar Y este lugar es corazón Una cosa que tú sabes sobre mí ¡Gracias! Yo te pido que me lleves justo a ti Yo te pido que me lleves justo a ti Yo te pido que me lleves justo a ti ¡Gracias! 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 Yo te pido que me lleves justo a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te pido que me lleves justo a ti Señor Jesucristo en tus brazos Porque hoy quiero cambiar Este lugar es corazón Un abrazo de tu corazón Un abrazo de tu corazón ¡Gracias! Y este lugar es un abrazo ¡Gracias! Yo te pido que me lleves justo a ti Porque es tu presencia Señor Jesús Yo soy tu ab ум ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús Vamos, dile, tócame, tócame Y tócame Y tócame Y dame mi vida Jesús Vamos, dígale al Señor Y tócame Más fuerte Y tócame Limpia Limpia Y dame Jesús Una vez más Y tócame Más fuerte Tócame Dile que te toques Tócame Tocándote, canse de Tócame 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 Vamos, dígale una vez más Dile, tócame Espíritu Santo Y tócame 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 Oh, levanta tus manos Y dile, sana mi vida Una vez más Dile, tócame Tócame Y tócame Y tócame 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 Limpia mi vida Vamos, que lo oiga todo el país De Bolivia y el mundo entero Que aquí queremos que nos toque el Señor Tócame 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 Vamos a decir una vez más Con todo el corazón Tócame Oh Tócame 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 Salve 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 Hoy venimos a celebrar Las victorias del Señor Y venimos a confesar El poder de su salvación Hoy venimos a celebrar Las victorias del Señor Y venimos a confesar El poder de su salvación Hoy venimos a celebrar Las victorias del Señor Y venimos a confesar El poder de su salvación Hoy venimos a celebrar Las victorias del Señor Y venimos a confesar El poder de su salvación Porque grande es Dios Y digno de alabar Fuerte y grande es nuestro Rey Porque grande es Dios Y digno de alabar Fuerte y grande es el Señor Hoy venimos a celebrar Hoy venimos a celebrar Las victorias del Señor Y venimos a confesar El poder de su salvación Hoy venimos a celebrar Hoy venimos a celebrar Fuerte y grande es el Señor Fuerte y grande es el Señor ¡Vamos, grita! ¡Vamos, grita! Y a su nombre ¡Vamos, grita! Y a su nombre Hoy venimos a celebrar Las victorias del Señor Y venimos a confesar El poder de su salvación Porque grande es Dios Y digno de alabar Fuerte y grande es nuestro Rey Porque grande es Dios Y digno de alabar Fuerte y grande es Él Te ha hecho libre Te ha hecho libre El poder de su sangre Te ha hecho libre ¡Vamos! Te ha hecho libre Te ha hecho libre Poderoso es Jesús Te ha hecho libre Te ha hecho libre El poder de su sangre Me ha hecho libre Te ha hecho libre Te ha hecho libre Poderoso es Jesús Se ha hecho libre Y digno de alabar Me ha hecho libre Te ha hecho libre Me ha hecho libre, me ha hecho libre, el poder de su sangre me ha hecho libre, me ha hecho libre, poderoso es Jesús. Me ha hecho libre, me ha hecho libre, el poder de su sangre me ha hecho libre, me ha hecho libre, me ha hecho libre, poderoso es Jesús. ¡Jesús!